¡Suscríbete al canal! ¡Ay, cariño! ¡Ay, ay, ay! ¡Soy muy loco! ¡No, me duele todo! ¿Qué grabó? ¿Quién es la...? ¡Ay, yo! ¡Hola! ¿Qué tal este viaje? ¡Bien! ¡Saludos! Ahora yo seré la camarógrafa de este viaje. ¡Ya me quieren quitar la cámara! ¡No! Ahorita voy a jugar unos juegos de mesa para que me vean ganar. ¿Qué coqueta, camarón? ¿Coqueta? Explíquenle nada a la tendencia que no saben. Explica. Sully se sabe. Le acabo de explicar. ¿Tú crees que yo voy a saber? Janita, Janita es la experta. ¡No ven, Janita! No, es como... Escucha. Ajá, como coqueta linda, así femenina, pero quieren cambiar el asteric por el coquete. O sea, que digas, ¿sabes qué coquete ves? En lugar de qué asteric te ves. ¿Qué coquete? ¿Y cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿Coquete? ¿Qué opinas del nuevo coquete? No me gusta. Te asusta. ¿Te quedas con el antiguo hashtag asteric? ¿Eh? ¿Asteric? Sí. Y coqueta normal. Y coqueta normal. No, sin comentarios. Bienvenidos a León. A otro partido de las amasadas. Buenas noches, es hora de cenar. ¡Qué hambre! Feliz de regreso. Muy feliz. Primer partido para mí. Vamos por más. ¿Después de cómo te llamaste? Dos semanas. Maneció un año. Sí, yo también lo sentí como mil años, pero ya nos vemos mañana. Voy ganando la prueba de otra salón, como la belly cup. ¿Qué tal deshidratada está? Mesa, mesa. Mesa que más aflada. Mesa que más aflada. Mesa que más aflada. Mándole, 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 mándole. Emperatriz, ganando como siempre. No lo puedo creer. ¿Cuánto lo ganaste? ¿De colipú? Ay, qué te pasa. Yo también, me pongo sorprendido. Está nerviosa, está nerviosa. Algo ha de salir ahí. ¿Cuánto salgó? ¿Cuánto salgó? ¿Aquí la de la parte? ¿Cuánto salgó? ¿Cuánto salgó? ¿Cuánto salgó? Ay, qué rápida. ¿Eso es porque voy a salir? No, y luego, ¿cuántas se les hacía en esas habitaciones? ¿De qué? A ver, ¿quién me dan? Ay, 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 ay. Muy bien, muy bien. Hidratadas. Error porque es mucha mi hidratación, entonces no vale. Al lado, no. Mira, si se la hiciste. No puede repetirte cuando sale nuevo. No, no, otra vez de nuevo. Te la va a repetir también. A ver qué tal. Qué competitiva. Uy, 32. ¿Y por cuánto? 31. 31. ¿Perdón, otra vez? Te ganó. ¿Cuánto llevan? 31. 31. Ajá. Esta es la buena. ¿Va a ella? ¿Está bien? 26. Ahí ya está de camino. A ver. 36. A ver. Vamos a ver. Si no me da menos de víctima. Está mal. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pero no está mal. Muy bien, muy bien. Hola. Hola, Lepelia. Con lo que vienes, hija. Me apura. Ya voy. No, no. Tu pelo te agarré. No, me ando se siente ese tipo de zoom. Me acabo de despertar, pero voy a agarrar un caldito de pollo. Cuando hay caldo de pollo, no se pregunta qué va a agarrar. Es caldo de pollo y ya. ¿Qué es lo que les da de comida previo a un juego? Pues primero la carga de carbohidratos tenemos. Sushi. Tenemos variedad de pasta. Pelote. Y proteínas magras como pescado, como pollo y la barra de ensaladas. ¿Qué es lo que más se piden? Caldito de pollo es su favorito. O caldo de res. Siempre quieren como entrada. Y la pasta creo que también. Pero más el caldito siempre se acaba. Es muy bonito. Como ha hecho. Qué bonito perrito. Mira el perro. Buenas. Ya sé, ¿qué andas viendo? A Muzment Park. Muy bien, ¿no? Mis clases de inglés. No, chécate. Dance, dance. ¿Yo? Sí, baila. La estamos tratando de convencer de que cuando meta gol, baila así. Pero no sé cómo dancer. Vamos a jugar la música y a mover. Mira, mira. Le decimos que hagas un paso y después baila. Les gustaría. Si o no. La verdad. ¿Today? Sí. Sí. Celebración. Oh, oh. Celebrate. ¿Qué es lo que más? Sí. No, no, no. Ah, sí. Primero en el... Oh, ¿qué es lo que más? No sé cuál es lo que más, la verdad. No sé. Cam, Cam. No, 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 no. ¿Tú también, Cam? No, 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 bebé, bebé. Vamos, vamos. One, two, one, one, two, hijo. One, two, one, two, three. Ok. Ah, es fácil, ¿no? Sí, fácil, fácil, fácil. Pam, 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 pam. Los conejitos. Ey, ya está. Ya. Quiero, quieres ver mi handshake con... A ver. Oh. This is my side. Espera, no. ¿No hay otra? Tenbi. 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 ¿Cómo? Oh, you say both. ¿Cómo doy la vida? ¿Cómo se habla más? No. Ah, eso es chill. No. Sencillito. No. Bueno, adiós. No. Ahorita le vamos a poner una canción... Mira nomás. Mira nomás. No. Graba eso. Graba eso. Una canción Españoleta, flamenco. Me cortan la inspiración. Uy, que lo mío no es ir de flor en flor, que después ya me he cansado. Está muy coquete. ¡Ey! Me cortan la espía. Diviso mi objetivo. Clávala. No, clávala ya. Yo no quiero. Tira, güey. Ya, ya. Háganlo de Cristina. No quiere. Ya, cambios, Nech. ¿Cómo es el tip para bailar flamenco? Agarra la manzana. ¿Cómo es el tip para bailar flamenco? Agarra la manzana y que la tira. Yo no sigo esa técnica. Si tú te vas y yo me voy, ¿con quién te queda el perro? Con Nancy, claro que sí. Me va a hacer un peinado super cool. Me va a hacer muchas trenes. Un peinado coquet. Con muchas trenes. Por eso esperaba, con la carita empapada, que llegaras mil rosas, con mil rosas para mí. Y donde las tienes que adaptar. Y como siempre la esperanza dice que te quita así. ¡Eh, Mari! Es muy triste. Ambiente ruidoso. ¿Quién te parece difícil? Pesida temporal de la audición. ¿Qué voy a hacer? No voy a llegar a los noventa. Ponte la de viernes. ¡Saludos! ¡Pedrías! ¡Cuidado! 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 ¡Gracias por ver! Estamos muy equivocadas y por creer que somos tigres vamos a salir y vamos a ganar Este rival tiene lo suyo, ya lo vimos, tiene jugadoras importantes Entonces desde el minuto uno si tenemos que doblar esfuerzos lo hacemos desde el inicio Siempre peleando cada balón, presión tras pérdida y sobre todo apoyándonos Aplaudiendo cada esfuerzo nuestro, el de la compañera para salir adelante Así que salimos, les metemos y a ganar este partido ¡Dale! ¡Una, dos, tres! ¡Eh! ¡Un, dos, tres! ¡Dale! 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 ¡No! ¡Va! 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 ¡Gracias! 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 Caliente y todo el mundo. ¡Gracias del equipo distinto en la boda aquí, Jennifer Monsotor! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Leo! ¡Nos vemos a la próxima! ¡Gracias, Leo! ¡Gracias, Leo! ¿Cómo te sientes? Muy feliz ¡Feliz! El equipo ha jugado bien Otros siete goles Muy contenta Un pase a la lenta de la Tombi Echado un pase atrás a punto de penalti La empujó y gol Con el segundo es un corne Creo que fue el corne Greta Cabecea y al segundo segundo balón de cabeza y gol por mucho más Tenbi, ¿cómo fue tu gol? Fue un buen gol jugaron la bola a Upani y luego lo llevó a mí lo tomé, lo tomé con la izquierda creo que el jugador pensó que iba a caer así que acabó el último gol y el equipo fue 3 o 0 ¡Vamos! Muy contenta porque después de como quince jornadas quién sabe cuántos ya pude meter mi gol y obviamente feliz con el equipo por el resultado primero gol Fanny me la dejó así como de frente voy sola primero vi si no había nadie para el central y luego ya después como me gusta pegarle de lejos y ni modo al ángulo ni modo y el otro fue un centro no recuerdo de quién pero me anticipo a mi defensa y con la cabeza y aquí por más de aquí vamos por más ¡Gracias!